Brooks lanzó el pasado 2023 una línea de zapatillas interesantes dentro de su modelos de entrenamiento rápido de competición y una de las que personalmente tengo que reconocer que más me gustaron fueron las Hyperion Max pues bien hoy te traigo la nueva Brooks Hyperion Max 2 y fijaros que ha cambiado y te diría que bastante y estéticamente tengo que reconocer no sé por el color que me gustan si os gusta a vosotros también decírnoslo aquí en los comentarios zapatilla interesante porque porque cuenta con placa no de carbón en este caso placa fijaros algo de flexible ellos le llaman este speedball el modelo Hyperion Elite Plus Elite 4 lleva el speedball plus con lo cual lleva carbono esta no es el caso con lo cual ganaremos un poco en adaptabilidad la vamos a poder utilizar tanto para entrenar largo y exigente como también entrenar algo más controlado teniendo en cuenta que no es una zapatilla para todo el mundo ni mucho menos zapatilla bien protegida subiendo perfiles aproximadamente unos 30 milímetros de perfil en el talón por 24 en la zona del metatarso 6 milímetros de drop y lo que os comentaba hemos subido 2 milímetros de material en esta zona del metatarso el otro gran cambio y para mí la otra gran innovación y la gran apuesta de Brooks es que se incorpora el nuevo dna flash v2 fijaros que el tacto ya se nota como más amable como más reactivo más un poco en la tendencia a lo que hay actualmente estos compuestos rápidos ligeros y que permiten acelerar sin prácticamente darte cuenta otra cosita interesante que me llama la atención es esto aquí fijaros como las paredes laterales suben bastante y el pie evidentemente queda interiormente aposentado para darle pues eso un puntito de soporte lateral que el pie no se nos vaya moviendo de lado a lado también jugando con un rocker muy pronunciado ellos le llaman este speed roll rocker que fijaros cómo eleva y mucho yo te diría la zona de la puntera generando un rocker muy elevado la suela que se divide prácticamente en dos zonas talón puntera aquí un poco más marcada para ofrecernos mayor durabilidad y más mordedura en ese último momento y fijaros el surco que tenemos prácticamente una línea cruzando toda esta suela y donde vemos directamente esta placa este speed ball que antes os comentaba y que visiblemente lo podemos ver a través de esta suela en el upper también un puntito acolchados en la zona talonar similar un poco estéticamente a lo que teníamos en la primera y perion max pero creo que el material ha cambiado y además nos han puesto el logo de brooks aquí lateralmente para que sea una zapatilla fácilmente reconocible lengüeta elástica de un material fijaros que es muy elástico que va unido lateralmente y que creo que va a intentar mapear toda la zona del medio pie para que no se mueva en carrera y estos cordones con los cuales brooks ya nos tiene acostumbrados en alguno de sus modelos un puntito acolchado interior para hacer de esta una zapatilla interesante muy similar a lo que nos puede ofrecer una zapatilla de competición pero algo más adaptable incluso para el día a día gracias ya no sólo la protección sino también esta placa de nylon o plástico que tiene un puntito más de flexibilidad y también adaptabilidad sobre el terreno nosotros la probaremos igual que hicimos en su primera versión te iremos cómo funciona en roadrunningreview.com gracias y hasta la próxima